¿Qué tal chicos? ¡Buenos días! Hoy día vamos a Pachacamac a una ruta que se llama Rompecintura Supuestamente es Brava, por eso tiene ese nombre Ahorita ya estamos por la avenida Víctor Malásquez Como siempre nuestro punto de partida ha sido en La Pona y Los Olivos pero también había dos puntos adicionales en la avenida 28 de Julio ahí se hizo la concentración de los demás grupos y también ya se dieron las indicaciones luego de eso ya fuimos al lobo de La Fontana donde estuvo el otro grupo que estuvo esperando y de ahí ya estamos viendo para acá ¡Vamos! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Esta avenida son 10 kilómetros de pura bajada con más o menos 3-4% de bajada como estamos de bajada está haciendo bastante frío está haciendo un poquito de neblina hay que me congela un poco ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Si te pierdes hacemos rutas! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! Ya estoy perdiendo la fecha ¡Vamos Víctor! ¡Ja ja ja! ¡A izquierda! ¡Me cambia! ¿Cómo vamos a cruzar el río? ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están los guayas cabos? ¡Más para mi papá! ¡Para que la casa te voy wifi! Ya llevamos como 20 minutos subiendo más o menos. Está un poquito duro la ruta. Creo que todavía falta unos 20 minutos más o menos. ¿Acá se ve? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Está ahí, ¿no? No. ¿Lo viste? No. Sí, ahí está, ahí está. Está un poco escondido. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Ahí llegamos, ahí llegamos. Estamos llegando a... ¿Cómo se llama esto? Ah, es rompecintura. Cintura. Está el nombre del reggaeton. Rompecintura. Oye, tiene verdecito, ¿no? Vamos a ver dónde está la gente. Por ahí me han ido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡El último aliento! ¡Vamos! Ahí está, chicos. Esto que es el mío es justamente la subida de rompecintura. Ahí está. Ahí está la gente subiendo. Ahí está. Está como gusanito uno tras otro. Se ve bacán de acá. Bueno, me toca a mí. Acá está esperando. Vamos, vamos. Vamos. Lo que es medio fregado es la curva ahí, sí. Las curvas son bien cerradas. La curva no me sale. й con eso. Vamos a la capa. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas veces bajaste? Ni una vez, ¿no? No tengo que estar conmigo hasta que estuve ahí hasta que estés listo para que pasen la gente ¡Gracias! ¡Gracias! Habré bajado un par de veces nomás ¡No! ¡Vamos, vamos! La gente subiendo en las corbitas es lo que se complica ¡Vamos, Chocolatito! ¡Sigan, sigan! Hay varios que se han caído es pura técnica para subir esas pendientes, esas setas es complicado, ¿eh? La verdad, me habré bajado como unas 5 veces, o sea no sé, más, pero me falta bastante esa parte a la gente no es un poco de técnica, nada porque en plena doblada tienes que saltar el top para adelante ¡No! 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 Está todo verdecito se ve bacán la vista de acá ahí está hay gente que también sube caminando haciendo trekking ya ya no hay saliva ¿Esto qué votos de espuma? oye, no hay foto jaja la foto tomando ya, pe ¿eh? Cuidate... Mirá! Vamos a meter el aire No mete la espuma Cuidado te en para caer el mando Más te vas a caer! Espera, espera, espera Me dio miedo allá! Loey!! Jajaja Nos ha avanzado ni medio metro De 5 metros a 5 Con freno, con freno No, 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 pasitos siquiera No, sin publico, vamos a sacar la mierda Que gira un poquito la rueda, pe Ya quiero ya Ya me da mierda Esto es un éxito Es que ya cuando estás más arriba me da mierda ¡Vamos allá, te vamos! Se metió hasta la cadena Acá, ¿no? Pero que es mecánico, creo ¿Dónde? Que es mecánico, dice Mira, pequeño suerte, mira Acá hay carro, uno que te lleve los olivos Ya, ya, fue Voy a darle piñón fijo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, pues Trecha cadena, ve para... Trecha cadena, un poco de piñón fijo Bueno chicos, ya estamos regresando por la Panamericana Se me acabó la batería De la GoPro, así que estoy grabando por el celular Caballero, no más Con respecto al compañero Que se le rompió el descargelador A Ricardo, ya lo volvimos En piñón fijo, nada más, y estamos viniendo así con él Ahí está, o sea, todo solucionado Acá estamos Ya saben, que si quieren ver La ruta completa, toda la ruta que hemos hecho Para Chacamac, rompe cinturas Ahí en la descripción Va a estar el link de Estrada También cualquier cosa También me pueden escribir por Instagram Ahí también va a estar el link Y nos estamos viendo en la próxima ruta No se olviden de suscribirse al canal Porque voy a estar subiendo ya un poquito más seguido Los videos Los videos de semana tras semana que salimos acá en la ruta Con un New Rider Listo, nos vemos, chau 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 chau